Durante su primer visita en este año para evaluar el Plan General de Reconstrucción de Acapulco y Cuyuca de Benítez que coordina la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, tras el impacto del huracán Otis hace 77 días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refrendó el compromiso de seguir apoyando al Estado, aun y cuando concluya la etapa de recuperación, porque dijo, es un Estado a quien quiere y respeta mucho. Entonces, seguir todos ayudando, nosotros vamos a seguir apoyando a Guerrero, yo le tengo mucho respeto al pueblo de Guerrero y mucho cariño, siempre lo he dicho, no se podría escribir la historia de México sin la historia de Guerrero, la contribución de los guerrerenses en las tres grandes transformaciones que han habido en nuestro país. Este es un pueblo excepcional. Durante la evaluación de la reconstrucción tras los estragos del huracán Otis y ante el pleno de su gabinete, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio un amplio reconocimiento al jefe del Ejecutivo Nacional y a las dependencias federales, porque sin su apoyo, Acapulco no hubiese podido brillar tras la tragedia. También mi agradecimiento y reconocimiento siempre a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, así como para todo el gabinete federal, que no ha dejado de trabajar un solo día y que no ha dejado solo a nuestro Estado. En la evaluación, los titulares de Marina, Sedena, Bienestar, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Conagua y Comisión Federal de Electricidad, rindieron un informe general al presidente de México, donde dieron cuenta del avance importante en la reconstrucción y en la normalidad del puerto de Acapulco. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.